Hola, ¿cómo están? Hoy les quería comentar que voy a hablar sobre una de las preguntas de ustedes y me preguntaron qué es la indefensión aprendida. Ese es un concepto psicológico que nace de un estudio que se hizo en 1972, que lo hizo Martin Seligman y lo condujo a un estudio con perros. Los perros le administraban castigos consistentemente a los perros sin tener opción ellos de cambiar este castigo. O sea, no había nada que ellos hicieran que parara el castigo. Pasó un tiempo y vieron que los perros se quedaban sin hacer nada, recibían el castigo y nada más. Entonces, a partir de esto se dieron cuenta que en las relaciones abusivas, que reciben constantemente abusos, las relaciones especialmente con gente violenta o abuso sexual. O en nuestro caso de lo que estamos hablando en este canal, que es abuso narcisista maligno, ya sea casi psicopático, digamos, ¿no? Este tipo de abuso, que puede ser gaslighting o luz de gas, como le dicen, manipulaciones de todo tipo, mentiras, negaciones de la realidad, todas esas cosas que crean como una realidad nebulosa en donde no funcionan las leyes del mundo exterior, no funcionan porque todo lo que uno como víctima trae, trata de cambiar, trata de aportar. Cuando surge un problema trata de reaccionar de forma como reaccionaría cualquiera, de solucionar el problema. No, para el psicópata o el narcisista maligno sigue abusando a la víctima. Entonces, el resultado que la víctima recibe de esta interacción hace que piense que si hace A, no pasa B. Como pasa en el mundo real, que si uno hace B, A pasa B. O sea, hay una consecuencia para una acción. En cambio ahí las consecuencias son como si fuera otro mundo en donde no funciona. Y ellos, la víctima, aprende a sentirse una indefensión aprendida, indefensa completamente. Esto se ve en las víctimas que no logran salir de esto porque siguen con ese paradigma, sienten que perdieron el control de sus acciones, todo lo que hagan no funciona, no sirve, como que ya se quedan, es un estado de indefensión. Se quedan estáticas así como que no... Y se sienten, inclusive saben que tienen que hacer, que tienen que retomar su vida, que tienen que volver a empezar, que tienen que... Pero no lo pueden hacer, no lo logran hacer porque esta indefensión aprendida, que es el residuo de lo que queda con un abusador. Entonces, las víctimas lo que tienen que hacer es, con la ayuda de un terapeuta, es ideal que el terapeuta las guíe y les diga como... O sea, como que les muestre esta realidad, este nuevo mundo. Sería volver a verlo, reaprender que ellas tienen el control, que tienen el control de su vida, que tienen el control de sus cosas, que si ellas hacen A, pasa B. Y que ellas solas son las que van a salir de esto, porque no hay nadie que lo pueda hacer por ellas. En ellas me refiero ellos y ellas, lo que pasa es que es víctimas, ¿ok? Las personas que pasaron por esto, por este tipo de abusos, son las que tienen el poder de salir de esto. Tienen que hacer como un cambio mental en donde vean que ellas pueden hacer preguntas, pueden cuestionar, pueden pedir cosas y van a funcionar. O sea, pueden accionar y el resultado va a ser coherente, ¿no? Como cuando estaban con el abusador, que es lo que recibían en la luz de gas, distintos tipos de manipulaciones. Y que sepan que hay esperanza para salir de esto, que lleva un tiempo, inclusive en el estudio se ve que los que trataban de sacar a los perros de este estado de abuso, veían que al principio era lo que más costaba, porque el perro no hacía nada. Ellos necesitaron de cuerdas largas para tratar de sacarlos de este lugar y el perro no se movía porque pensaba que, como antes había intentado un montón de estrategias para salir del shock eléctrico, se dio cuenta que el perro, que no había nada que podía hacer, lo mismo, la persona abusada por un narcisista encubierto, por una persona que es muy manipuladora, por un narcisista maligno, todas las estrategias que usó anteriormente no funcionaron. Entonces se ve ahora con que las estrategias no funcionan, entonces en la vida aplican lo mismo, no funciona nada de lo que yo hago, ¿para qué voy a intentar? O sea, no es ni siquiera para qué, es convencidísima de que no funciona lo que ellos intenten. Entonces la tarea del terapeuta es devolverle esa capacidad de control sobre su vida que tenía la víctima, y es un proceso que lleva tiempo al principio, pero que después se sale sabiendo que tienen mucha esperanza de cambiar su vida y de mejorar, y que ustedes tienen todo el poder para salir de esto, y todo depende de ustedes, y que si ustedes se mentalizan con esta mente ninja que yo hablo, y de guerrero, en donde uno, a pesar de que se cayó, se levanta con toda la fuerza y sigue avanzando, sabiendo que esa realidad que vivió anteriormente no es la realidad del mundo, es la realidad pequeña de un narcisista abusador y de un psicópata. La realidad del mundo es otra, es en donde uno cuestiona, consigue las cosas que quiere para su vida, en donde uno tiene derecho a preguntar, en donde uno tiene derecho a conseguir cosas para uno mismo, en donde uno puede avanzar en la vida. Ok. Espero que eso haya contestado a tu pregunta, y gracias por suscribirse, denle like a este video si les gustó, compártanlo con quien sea que piensen que lo puede necesitar, y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Chau.